De alguna manera se pronuncia Mirta, ¿no? Porque Patricia Bulli no está invitada a esta fiesta. No, pero ¿sabés, por ejemplo, que recién la mencionó, Mer? Estaba Lilita Carrió, que tiene una relación bastante cercana también con Mirta Legrán. La habían invitado para que sean parte de estos grupos de los 40 invitados de Mirta. Pero está viajando a Uruguay, Lilita Carrió. Entonces, bueno, no va a estar presente hoy, pero, por ejemplo, sí la habían incluido. Varios de los nombres que mencionaste, bueno, Mauricio Macri también lo habíamos comentado anteriormente, que ya le habían cursado la invitación junto con Juliana Aguada. Y también, como te dije al principio, Horacio Rodríguez Larreta, que... ¿Suar, por ejemplo, está invitado? No está en la lista, por lo menos, de la que trascendió. Quizás le cursó la invitación, pero no de estos personajes que, bueno, son como un poco donde está puesto el valor de la tensión. Ah, claro, porque quizás están... Bueno, el tema de la negociación, viste, que está... Esperemos que no te invitemos como el año pasado, que te acuerdas que decía, bueno, ahora sí, al día siguiente decíamos, bueno, ahora no. Bueno, que Rottenberg hace el grupo. Espero que no entremos en esa, porque aparte la realidad es que, bueno, Mirta fue bastante clara en ese sentido cuando le preguntaron, porque dijo que los programas que ella había hecho, que si bien habían sido solo 14, porque ella arrancó bastante, muy arrancado el año, ¿no?, en septiembre. La verdad que al canal le había ido muy bien, le habían funcionado. Y la vuelta a Canal 13 ahora que no está teniendo un éxito rotundo. Y justo que ahora no está teniendo... Bueno, por eso Mirta siente que es la oportunidad de volver y que no haya tanto rodeo, ¿no? Pero volviendo al tema del agasajo y todo como va a ser la celebración en el día de hoy, un poco también lo que escuchábamos en el audio, que ella tiene un ambientador que se llama Ramiro Arzuaga, que es, bueno, quien le estuvo de alguna manera también haciendo toda la decoración, con unos detalles realmente muy bonitos que tienen que ver, bueno, con una ambientación al estilo rococó, muy como le gusta a Mirta, mucho rosa, muchas flores importadas que también le encantan a Mirta, pero más que que se los cuente, mejor lo vemos. Y acá sigo tallando la mesa para Mirta para mañana. Miren qué divino también este velador. Creo que voy a usar este. A ver qué les parece, este o este. Cualquiera de los dos me encantan. Este es un poquito más bajo. También hace muy lindo dibujo de la mesa sobre el mantel crudo que vamos a poner. Y combinado con esos colores de rosas. Y los nombres, los invitados, hay dos opciones. A ver qué opinan. Los ponemos así acá, apoyados en la copa y el nombre va ahí abajo. O lo ponemos así en el plato, que puede ser también con la servilleta. Y que esto vaya como así arriba de la servilleta. O también puede ir directamente como así arriba del plato. Estoy acá en la casa de Mirta. Acaban de llegar las sillas. Miren qué divinas que son. En color rosa, obviamente, de panas. Son espectaculares. Y ahora voy a comenzar con las flores. Así que van a ver qué divino también las flores tomen. Toda en gama de rosas, pasteles. Las rosas nacionales, las importadas. Y algunas combinaciones más con liciantos. Unos que conseguí color crema, que están divinos. Ahora se los voy a enseñar. Hice uno ya. Miren las macetas que conseguí. Color Mirta. Es el rosa divino. Estas son las rosas argentinas. Las Craspedias. Y los liciantos por vainilla, que están espectaculares. Todo lo que va a ser la ambientación para el gran cumpleaños, el gran festejo de Mirta Legrán. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola. ¡Hola, Mirta! ¡Feliz cumple! Hola, gracias, querido. Hola. Qué lindo tenerte con nosotros acá en Desperesate, Mirta, querida. ¡Feliz cumple! Gracias, amoroso. La semana que viene voy a verte, Diego. ¿En serio? Ay, mira, una infidencia voy a contar. Julito, estamos acá en el canal de la ciudad. Julito, tu amigo, el que está en el teatro, en multiteatro, me mostró la charla el otro día donde le decías que ibas a venir y veo el horario y eran las 3.40 de la mañana. ¿Ahora estás escribiendo vos? Yo cuando me pongo a escribir así en la cama, yo después no me puedo dormir. ¿En un momento qué agarras? ¿Dejás el celular y dices chao y me voy a dormir porque si no esto no termino nunca? No, yo soy noctámbula, no, no, a mí me gusta la platea. Yo lo dije, estoy tranquila, de cuarto, no me molesta nadie. Entonces agarró el teléfono y me dice, a veces digo, uy, estará durmiendo, lo habré despertado. Pero después me contestan todos, ¿eh? Son todos igual de noctámbula. Hoy te mandé uno a las... ¿En qué sala estás vos, diguito? ¿En qué sala estás? Estamos en la sala de arriba que tenés un ascensor directo a donde está la platea. Ahí está. A donde está el ascensor. Obviamente está todo pensado para que vengas. Ah, bueno, hay mucha calidad. Yo no sé qué voy a hacer porque todos los lugares donde vas te llevan flores. Yo me parece que te voy a llevar otra vez. ¿Te acordás cuando te fui? ¿Te gustan las flores? ¿Te puedo llevar unos chocolates? ¿No te gustan más? Sí, 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 sí. Ahí está, unos chocolates mejor, me parece. Claro, porque sos pisciana como mi mujer y a la pisciana le gustan todas las delicates en ese tipo de chocolate. Sí, ya la del 4 de su mujer. Del 4 de marzo, cumple 50, le estamos armando una fiesta bárbara. Ah, qué bárbaro. ¿Qué es la fiesta pronto? Sí, qué bárbaro. Bueno, yo te digo, ¿cuántas representaciones llevan? ¿Cuántos años llevan? Esta es la décima tercera temporada de Toc Toc. Es una maravilla. Sí, la verdad que estamos felices. Y que Carlos Rottenberg, vos sabés lo que es con el teatro, siga apoyándola porque la gente sigue viniendo, sigue eligiendo Toc Toc, así que para nosotros es un placer. Yo también le pregunto a Carlitos, ¿usted viene esta noche? Ah, me imagino. Sí, sí, viene, viene con Karina, con su mujer, sí. Qué lindo. Viene La Nata, Jorge La Nata. Sí. Viene Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Viene Graciela Borges, Carlitos Rottenberg. Bueno, después otra gente que no es del ambiente. ¿Adrián Suarva? Sí, viene después del teatro. Ah, bien, claro, no lo teníamos en la lista. No, no, viene Adrián después del teatro y viene con Evila también. Con Evila no sé si viene solo o viene con Adrián. Viste que siempre están juntos. Están juntos, son como dos tipos audaces. ¿Te acordás de la serie de Tony Curtis y Roger Moore? Están que hoch, son. Para mí es que van a venir juntos después del teatro, que terminan a las dos. Vos sabés que digo, ¿qué se le regala a Mirta Legrán? ¿Qué cosa te gusta a vos? No, no me regales nada. ¿Pero qué te gusta a vos? ¿Qué te conmueve? ¿Qué es un regalo lindo para vos? De las flores me gustan, los bombones. Los bombones. No, no, no. Tengo de todo, mirá. Hoy me han regalado de todo. ¿Perfume se te puede regalar? ¿Hay algún perfume en especial? ¿Cuál es el perfume favorito tuyo? Es caro, es caro, es caro. No, bueno, pero qué sé yo. Los invitados que van no son los tirados, no soy yo. Ah, es hermoso. La camiseta de Racing. Claro que sí. La camiseta de Racing te la ha llevado, te la va a llevar la reta, la camiseta de Racing. Es cierto, yo no conocí al papá que fue presidente de Racing. Claro. Él usaba Angel, Angel de Thierry Nugler, del francés de Nugler, Maradona usaba. Ah, es caro. Una vez me respondí, me dio un beso, le digo, vos te lo sabés, Angel, Angel, me dijo, sí, lo uso. Sí, sí, sabía. Compartían perfume con Diego, mirá. Qué bárbaro, mirá, pero nunca se dijo, porque siempre hablamos del vino de Susana, pero nunca del perfume de Mirta. El perfume de Mirta. Mirta, ahora, Mirta, recién decías que estabas desde la madrugada, bueno, ya contestando mensajes, ahí atenta en el WhatsApp. ¿Quiénes fueron ya los primeros que te saludaron y a correr del día? Me imagino que todo el mundo te habrá saludado. Ah, los primeros a las 12, a las 12 Nacho. Ah, bien. Marcela, mi hija, y algunos amigos también, no me acuerdo de ese momento. Estaba en el día. Verouti, seguro que estuvo Verouti, ahí está. Hola, chiquita, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y Alejandro Verouti. Claro. Y Vidal Rivas también, sí. Claro. ¿Está estamos viendo en el graf que va a haber serenata también? ¿Tenés serenata? No, serenata, no, no. Viene a cantar ya, no te conté que viene a cantar Raúl Labiele. Oh, qué bien. Nada más y nada menos. Va a cantar a una manera que me encanta. Bien, ¿qué te parece? Gracias a la vida también. Honrar la vida. Sí, gracias. Estoy pensando en los otros habitantes de la casa, los inquilinos, pero bueno, ¿qué más quieres? Lo tenés gratis a Labiele. Claro, escuchame. Pero yo digo, los invitados son del corazón, ¿no? Pero también digo, cuando invitas, por ejemplo, a la Reta, ¿es una manera de pronunciarte de alguna manera con toda la interna que hay dentro del partido? No, mira, lo invité porque lo conozco desde hace muchos años. Lo conozco al papá, la mamá la conozco a Vivi y la mamá. Claro. Y conozco a los hermanos. Pero hace poco, ahora, unos meses me invitaron a una comida y estaba él con la mujer. Y la mujer, la novia, no sé cómo estaba. Claro, la pareja. Es encantadora, se llama Milagro. Ajá. Es encantadora. Y entonces me acordé y dije, bueno, lo voy a invitar. Porque, bueno, él siempre fue amable conmigo. Y justo hoy se tonó. Claro. Recién, hace un ratito nada más, sí. Sí, sí, sí. ¿Y hay cambio de vestuario o vas con un vestuario solo? ¿Vas a la noche, estás en tu casa? No, me cambio. Ah, sí. Ah. Pero qué, para cada plato, no. ¿Qué? Para cada plato vas a tener un cambio, no. ¿Para cada teatro? No, cada plato, digo, de comida, qué sé yo. Hay una... Ah, no, no, no. Esperá que no te entendía bien. Ah. No, estoy comiendo. Bueno, en el momento le pido disculpas a mi... Yo estoy en la mesa principal, claro. Qué obvio. Lógico. Bueno, ahora vuelvo, no, y le digo, me voy a cambiar de ropa. Vengo a mi cuarto de vestir, digo, vengo, porque ahora estoy al lado de mi cuarto de vestir. Vengo a mi cuarto de vestir y me ayudan mi maquilladora, el pecado, me retoca. Mirá que vas. Qué lindo. ¿A quién está en esa mesa principal? Claro, porque hay tanta gente, pero en la principal, ¿en la chiquita quién está? ¿En la chiquita o en la chiquita? En la principal está la Nanta con... Con Elba. Sí. Con Elvita, ahí está Rotterberg, está mi médico, el doctor Semelú, está Larreta, está Nacho, con la novia, y no me acuerdo los otros. ¿Qué pasa si la Nanta se quiere prender un cigarrillo, Mirta? Vos sabés que lo estuve pensando. Al balcón, Mirta. ¿Qué hay? ¿Al balcón? Al balcón. ¿Al balcón o...? Porque me invitó hace poco a comer a su casa, y fumó, comiendo, fuma. Ah, ¿y vos qué hacías? No, yo tengo un balcón al lado de la mesa de Calabón, así que... Bueno, pero cuando va a la mesa de Mirta, fuma, imagínate. Cuando va a la mesa de tu programa, fuma ahí, no le importa nada. Sí, 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 vos sabés que el canal 13 no permite ir al único que autorizó, a la nota está autorizada. Mirta, ¿Juanita no está? Juanita está volviendo de José Ignacio, pero tenía alguna dificultad con el pasaje de estos chicos. No sé qué le pasaba. No sé si no tenía el pasaje de Montevideo hacia acá, no sé. Yo espero que llegue. Claro. Porque yo le digo, abuelita me dice eso. Mirta, nosotros siempre te vemos impecable. Yo las veces que he ido... Es más, yo tengo puesto un reloj de una de las cenas tuyas. Siempre. Nunca más compro un reloj. Siempre los relojes son tuyos. Siempre. Te lo juro por mis hijos. Porque todos los relojes son los tuyos. Y voy rotando y siempre son tuyos. Los de los programas. ¿Y el programa donde comieron los demás? No, ahora los traemos acá, los chefs. Los traemos acá, hacemos un pantagónico express. Pero en cualquier momento volvemos, ¿eh? Es como la chiqui, que vuelve siempre. No, digo... Está gordo o flaco, Dieguito. Estoy en el medio. Estoy en la línea. Ahí es injusto. Ahí tengo acá mi doctora Cecilia Pirolo, que me está controlando. Así que estoy bajando de peso porque tuve un pequeño pico de presión el año pasado que me tuvo a maltraer. Y bueno, ahora estoy bien. ¿Cuánto tenías? Llegué a 18 o 10, chiqui. Claro. Mucho. Me asusté. Me asusté. Así que ahí empecé a cuidarme. ¿Seguiste con el teatro? Seguí trabajando, sí, 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 sí. Fue duro. Después que fallecieron mis viejos, pasaron esas cosas y bueno, parece que no, pero los dos, lamentablemente, sí. ¿No fue tu papá? ¿Tu papá también murió? Con diferencia de tres meses. Estaban 60 años de casado, chiqui. ¿Qué querés? Se fue uno, se fue el otro, ¿viste? Mirta. Sí. Ahora, hoy cuando estés en pleno gazajo, en plena celebración y llega el momento, bueno, de pedir los deseos, ¿no? Que uno pide habitualmente en el día del cumpleaños. Entonces, ¿cuáles son tus deseos para estos 96 años? No, 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 perdóname, pero no te supo. ¿No se pueden contar? No, no, no. Claro. Yo me quedé pensando en tus cambios de ropa, digo, yo siempre te veo hermosa, te veo impecable. Cosano la viste el año pasado, no sé si este año, ¿quién te viste, Mirta? ¿El año pasado fue un Claudio Cosano, ahora? Sí, el año pasado fue Cosano, este año es Yara. Ah, con los Yara. Y después, ¿no? Cuando se van todos, que te quedaste sola, tirás todo y hay una mierda que está a lo mejor en pantuflitas, en un camisón, está relajada. Ah, sí, sí. Yo ando mucho camisón en mi casa. Claro, cómoda, ¿no? Camisón y camisón y una bata, ¿no? Yo me quedé pensando con lo que a vos te gusta entrevistar a toda la gente que va a tu programa. Hoy que vas a tener a todo el mundo, a 40 invitados para vos, ¿vas a poder hablar con los 40? ¿Cómo es ese cumpleaños? Ah, sí hablo con los 40, porque después me levanto y me voy a las otras mesas, también los visito porque quieren que estén todas las mesas, así que me levanto y estoy un ratito. Claro. Y con los todos los años, estoy por llegar gente. Un beso grande, gracias. Y la verdad, el otro día te vi en la comedia de Mariano Martínez y yo digo, ¿cuánto apoyás a nuestro ambiente? Las cosas que hacés con la Casa del Teatro, la cosa que hacés, cómo nos das una difusión y vos tenés una credibilidad con tus críticas, que la gente cuando vos decís algo, la gente va, así que... Yo mirá, soy presidenta honoraria de la Casa del Teatro. Sí, lo sé. Soy presidenta honoraria de la Fundación del Hospital Ferrantes. Sí, totalmente. Y además lo que hizo con la camiseta de Messi para el hospital... Soy también del Hospital Ferrantes de Martín. De Mar del Plata, por eso le decía. Un montón de gente y sobre todo nuestro ambiente. Y 7 millones sacamos la recaudación. ¡Qué fuerte! Fue récord. La meta de las mesas y las donaciones, fabuloso fue. Y además la camiseta. Qué bárbaro, qué bárbaro, mucho. La verdad que todos nosotros te agradecemos. Los actores, las actrices, la verdad que te debemos mucho. Porque cada vez que vos nos tocás con la varita, ahí el público viene porque sos querible y sos creíble. Mirta, lo mejor para vos para esta noche. La voy a llevar a Elvira, la voy a llevar a Elvira para que... Sí, claro, que venga a ver TocToc. Te esperamos con todo cariño. Tiene un final, digo, que jamás se lo va a imaginar. Porque me acuerdo del final de TocToc. Es claro. Bueno, otro día hablamos. Dale, divina. Beso enorme. Gracias y feliz cumpleaños. Y este aplauso para vos. Lista, querida. Qué bueno. Ya saben qué perfume tenemos que comprar. Hacemos una vaquita entre todos y se lo compramos. Y ese es el de Mierta. Se lo da la semana que viene. Claro, sí.